hola bienvenidos a un nuevo carpool científico aquí en ciencia en la vida cotidiana tenemos una invitada súper especial una invitada de lujo me refiero a merci borbor merci qué tal muy buenos días un gusto estar con ustedes realmente es un placer en este día nublado no hay mucho frío absolutamente podemos empezar a hablar del clima más tarde que es uno de los temas que por allá pero bueno entonces quién es merci borbor cuéntanos un poco merci quién eres donde naciste donde estudiaste escuela el colegio ya está un poquito fácil siempre pensamos despacito claro que sí soy merci soy guayaquileña no nací acá en guayaquil de una curiosa mezcla de papá de santa elena de la península y de una mamá de ambato entonces eso me dio a mí la oportunidad de conocer de las de la montaña a la playa todos los años y de disfrutar la la el diferente paisaje que tenía mi ecuador y conocer muchísimo la comida la gente la cultura y luego pues creo que eso mismo me hizo a mí apreciar esto de la naturaleza y especialmente el océano entonces cuando llegó la hora de decidir decidí estudiar oceanografía porque el océano y la primera imagen que tengo es cuando era muy chiquita y nos íbamos a la costa en las chivas que se usaban para viajar y las chivas viajaban por la playa y las que no tenían puertas y vamos con todo el viento en la cara todos los niños ahí y veíamos el mar ahí era era fantástico yo como ustedes hermanos hermanos yo la única mujer entonces era pues una la tirana la líder la que dirigía las cosas entonces bajamos ahí y hacíamos nuestras travesuras entonces yo creo que de ahí nació ese gusto por los océanos por la naturaleza que luego cuando llegué acá a la school donde yo estudié realmente me fascinó ten tuvimos muchísima oportunidad de de cómo es de de hacer mucho trabajo de campo entonces estuvimos en la playa estuvimos en en santa helena estuvimos por machala tuvimos muchísimo trabajo de campo y eso hizo aún amar más esta 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 sensación de libertad cuando nos encuentran en el océano y de ahí para adelante pues siempre he estado mucho mucho tiempo en contacto con la naturaleza ha estado desde la antártica estuviste en la antártica también estuve en la pedro vicente maldonado en el avión viajaste no yo no viajé en el avión viajé en un este de estos aviones hércules que cruzaron todo el derecho de mariana es claro así es con un este un contingente militar de brasil de diferentes países una experiencia espectacular mi respeto de la primera persona que conozco que ha estado ya en la antártica de la pedro vicente maldonado si entonces eso es un poquito no como estar como con este con la naturaleza siempre ha sido parte de mi proceso de aprendizaje pero también de apreciación no hay tal vez porque podemos hablar un poquito más adelante de cuando aprendí muchísimo de mi ecuador y de todas las áreas protegidas que tenemos bueno pues entonces lo que sucede es que luego en un momento dado vi que si me gustaba la ciencia tenía que estudiar un poco más tenía que prepararme y tenía que además este aprender a hablar en inglés entonces este decidí que tenía que buscar una maestría al menos y esa fue mi consigna así que empecé a buscar y tuve la oportunidad de aplicar porque era profesora contratada no acá en school y muy jovencita yo en esa época alrededor de los veintiocho o treinta años y ahora es profesor aquí en la profesora sí entonces éste aplique a fulbright y fue bastante bueno y me y me ayudó a mí a salir entonces me fui a estudiar y en esa época empezaba toda esta onda verde entonces la onda verde decía que los programas que estaban dando oportunidades eran los de ecología y eso en qué año es eso estamos hablando de 1997 ya nos preocupaba la onda verde pero no hablábamos de cambio climático todavía todavía no hablábamos de la onda verde entonces en 1997 yo fui y decidí irme bien al norte me fui a Syracuse New York a estudiar mi maestría con la consigna de conocer las cuatro estaciones qué te pareció ver cómo se hacen más cortos los días los días la nieve amé la primera vez que vi la nieve la odié al cabo de los seis años así como no otra vez nieve porque estuve en una ciudad que se llama Syracuse New York que es una ciudad universitaria ahí hice mi maestría y el doctorado luego y es la ciudad más gris de los estados con mucho frío con nieve hasta la rodilla ya pero bueno ese era el el cómo se llama el lugar perfecto realmente para estudiar porque no había otra cosa que hacer yo me fui con mis tres hijos con mis tres bebés con tres hijos sola mamá sola con tres hijos dos adolescentes una de seis años y emprendimos la jornada de la maestría y el doctorado oye pero qué interesante porque en cambio ahí es claro ese empoderamiento de las mujeres científicas madres no así inmigrantes migrantes madres científicas que van y cómo lo lograste bien primero con la decisión y el apoyo de mis hijos no eso fue bien interesante porque al principio como fui fulbright teníamos la consigna de pasar primero y este el inglés hay algo especial cuando yo empecé la beca fulbright yo no hablaba nada de inglés nada absolutamente nada ese año decidieron por alguna razón en el universo que siempre pasa decidieron tomar este profesores porque éramos profesores de la universidad que no hablaban inglés y que nos iban a dar la oportunidad de aprender el inglés en estados unidos así que me fui casi como al mes de que me enteré no me dieron tiempo de nada hice mis arreglos y mis hijos tuvieron que quedarse y yo no de la difícil decisión de decir me embargo porque esta es la oportunidad y tengo que hacerlo así que me embarqué un 10 de enero del 1927 hacia south carolina para estudiar solo inglés y entonces estuve esos primeros seis meses siete meses estudiando y entonces me contaba que mi pequeña que tenía cinco años cuando la deje lloraba y yo no quería saber eso pero decía tenía que hacerlo así que bueno los me dijeron apenas terminen los cursos y pase puedes traer a tus chicos así que hice todo el trámite me ayudó la familia me ayudó el papá de mis chicos y entonces este diciembre se extendió desde enero y en diciembre 20 antes de llegar llegaron mis dos hijas había llegado un poco a que navidad más hermosa y por qué bonito sí bonita experiencia porque claro ahora quizás diríamos las mujeres científicas de ahora tienen quizás más más apoyos más ventajas ahora y después por las personas como tú que abrieron el camino para muchas mujeres científicas de ahora no y eso da la pauta también para pensar de que no es un impedimento tener una familia tener y no es un impedimento no saber y no saber inglés no es decisión y por eso cuando yo me hice estudiantes me dicen especialmente las chicas incluso los chicos es que ya me casé que voy a tener un bebé y yo les digo mira que tuve mi primer hijo a los 19 años a los 19 años y mi papi estuvo muy enojado y me dijo ya no vas a poder hacer nada más yo nunca le contesté pero yo dije que eso no va a pasar así que con convicción segura de que podía hacer las cosas con mis dos hijos y luego con mis tres hijos hice todo lo que quise hacer por eso digo no es verdad siempre hay personas en el camino que te va a ayudar la familia es vital en esos primeros años mi familia fue vital mi mamá mi papá ya pero luego cuando yo me fui a Estados Unidos estuvimos solo los tres conmigo o sea y yo sentí lo que es ser migrante solo mujer con tres hijos mujer madre migrante y científica cuántos años duró toda esta etapa esa esa etapa duró seis años aproximadamente y como yo era ya mamá con tres niños dos adolescentes y tenía más edad que la mayoría de los estudiantes de maestría tenía más o menos un promedio como de unos ocho a diez años más que mis colegas con colegas pero nos llevábamos súper bien y como yo era la mamá digamos entonces mi casa era el sitio de reuniones venía gente de toda parte de américa latina brasil colombia méxico adoptamos algunos alemanes así están interculturales y era importante desde el punto de vista del apoyo de una red de apoyo este social de confort de fines comunes de familia porque muchos de mí de mis colegas en esa época las familias como yo entonces este eso fue súper importante no a veces nos dejamos los días en una casa me traía un niño de otra casa se quedaban ahí no lo en la época crucial hay dos pocas cruciales del doctorado una que es el tema de los exámenes de candidatura en el estilo de norteamérica y luego pues la parte de la del trabajo doctoral y aquí entonces esos son unos temas de muchísimos tres porque digo que son rituales acá son rituales académicos durísimos que yo no creo que sean necesarios pero son parte de los rituales yo creo que algunas universidades son más más como este tradicionales y anales y entonces realmente te hacen te ponen tus nervios al al tope a ver cuánto resiste hasta donde no es para desagarte y así como es un total desafío de un tema mental vi caer al algunos de mis colegas fueron con ayuda psicológica otros estuvieron ya un poco más serio incluso tuvieron que regresar a sus países y entonces es un tema que yo lo sé sentía la presión increíble que el tema de de mis tres hijos conmigo y de esa red de apoyo este social cultural emocional que teníamos ahí otras mujeres como yo una una psicóloga amorosísima de argentina una par de amigas chilenas unas colombianas ya había una red de apoyo muy bueno y eso creo que fue súper vital en el proceso mientras hacíamos la ciencia los cafecitos del mediodía conversamos y era y esto es bien especial entre los doctorantes porque es un diálogo de lo que hacemos todo el tiempo que no trabajo de disertación natural y todos teníamos oído y atención súper fuerte para escuchar lo que nosotros nos contaban porque era lo que nosotros también hacíamos entonces yo de pronto digo en esa época es que aburrido y solamente hablábamos de eso porque eso era nuestro día a día pero bien el tema es que aparte de eso las universidades también ayudaban a tener este yo estudié en el colegio de ciencias ambientales de la universidad de 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 nueva york y entonces nos llevaban los que nos llevaban de un lado a otro y hacíamos camping y nos llevaban a música y algo fue bien interesante les comento esto fue bien de la directora de cómo le llama esto que es internacional hacer de tener de congregación exacto y se entera de que el grupo que estaba como a unas pocas horas de decir aquí es new york y va a ir a a presentar al baú a una congregación a un grupo de personas mayores de la tercera edad nos enteramos y como había un grupo grande chilenos argentinos y nosotros yo con argentina que siempre me enseñó todo toda la música del sur entonces ahí vamos vamos así que fletaron una y nos fuimos en primera fila como loco y tirando pañuelos y haciendo cosas y ya samba cuando decían mi amigo chileno tú crees que en chile es imposible acercarse a los intereses sentados allá con ellos conversando y riendo no no el tema de ser internacional es lindo porque tú cruzas las fronteras y ves que todos al final somos sensibles somos humanos tenemos nuestras nuestras debilidades y que necesitamos el apoyo eso fue para nosotros fundamental no y luego también aprender de otras culturas lo que tú estuve muchos amigos hindúes que es complicado porque es una una cultura que es fuerte estudiar tener una fuerte influencia en tus hijos que tuvieron la oportunidad de conocer diferentes culturas en su casa y con la mente abierta a tus hijos contigo están ahora ya no se los tres están allá solamente para que ustedes se observan como yo les llamo a mis hijas a mi guerrera son mujeres las tres tengo un hijo varón pero todos tres han hecho pero mis hijas las llamas mi guerrera porque es impresionante y yo creo que fue todo este espíritu claro de aventura este espíritu de limitaciones muchas veces pero cuando un estudiante tiene a trabajar con un presupuesto muy chiquito y más grande así es grande entonces entonces aprendimos mis hijos empezaron a trabajar desde los 14 años ya no teníamos carros mi hijo mayor él viajaba baja caminaba una hora en unos fríos polares para llegar o 40 minutos no sé para llegar de un lado de la ciudad trabajando en estos lugares de comida rápida para poder ayudar un poco con los gastos de la casa nosotros sabemos lo que es el esfuerzo de estudiar y de decir vamos para adelante entonces eso fue una 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 lección de aprendizaje de trabajo siempre decimos que nosotros todos somos unos alcohólicos porque trabajamos pero un montón y nos gusta o sea nos gusta yo amo lo que realmente yo amo lo que entonces estamos estamos en estados unidos nos escuchamos a inti limani conversamos nos tomamos unos tragos con ellos como llegamos a la mesa del dos mil veintidós primero ya nos tomamos las últimas empanadas con vino en jarro y de ahí le dijimos esto fue yo logré terminar mi doctorado un miércoles un miércoles un viernes estuve este viajando para ecuador el día lunes estuve trabajando en el municipio de guayaquil así de rápido fue así cambió y esta situación y tus hijos se volvieron contigo solamente la pequeña solamente los dos hijos ya empezaron a estudiar sacaron sus propias visas ya entonces ya era mayor de 20 entonces solo la pequeña regreso conmigo que ya empezó a caminar conmigo de un lado a otro y eso también la hizo muy muy herrera muy exploradora muy open muy querer ver el mundo no entonces éste regresamos a trabajar y claro yo con mi mente de ciencia vine a hacer administración pública a nivel de la ciudad que me cuentan entonces eso sí fue un cambio de la noche al día 180 grados más entonces vine como jefe de control ambiental de la ciudad de hoy aquí mira qué lindo cargo todo el año fue 2004 al 2005 y como yo era fulbright tenía un compromiso de que apenas terminaba o sea yo tenía que cumplir dos años de que regresar entonces yo dije eso no lo voy a esperar yo termino mi doctorado y me regreso a trabajar de ecuador yo me buscaré allá trabajo y haré lo que buscó la vida así es pero yo tenía justamente en este network interesante que uno hace cuando estudia afuera es muy importante uno de nuestros colegas no que ahora también trabaja justo que el jugador de una posición importante en la caja ya me invita porque era el director de ambiente y me dice venga a trabajar vamos a trabajar y así vine y entonces aprendí eso fue fantástico esas elecciones yo trabajé dos años exactamente en el municipio de guayaquil y tuve la oportunidad de aprender las dificultades que tienen las empresas que quieren hacer cumplir cosas ambientales cuando a veces la tecnología la ciencia no es bien manejada y yo me di mucho mucho muy veces muchas veces cuenta de que ellos invertían pagaban especialistas consultores pero no había el suficiente conocimiento no lo manejaban bien y por ejemplo hacer un tema de tantas plantas de tratamiento para ciertas empresas se convertía en una odisea simplemente porque las personas que iban no tenían toda la capacidad y el conocimiento para resolver entonces a veces eso lo que digo hay que mejorar yo estoy convencida de que hay que mejorar el nivel de todos los que hacemos en todo en la ciencia en las instituciones en las escuelas porque si elevamos ese nivel todo va a funcionar mejor no hay ningún canto también temas de ética de digamos de transparencia que es súper importante entonces eso esos dos años que estuve ahí fue fantástico otra experiencia que tuve ahí que eso me marcó me marcó ahí es que cuando yo estaba ahí como jefe de control ambiental venían las personas de la trinitaria las mamitas las mamás y me decía este doctora que sí me decía no no ahora este niño se enferma nuestros niños se están enfermando y tenemos este problemas tienen problemas respiratorios son las plantas de estas de térmicas las termoeléctricas y yo escuchaba escuchando que puedo hacer que puedo hacer aparte de que se iban a hacer las mediciones y todo entonces como mi cabeza de ciencia dije yo tengo que hacer algo debo investigar empecé a escribir una propuesta no para tratar de entender qué es lo que pasaba con los niños con las plantas de tratamiento con esa zona en la trinitaria y justo salió en esa época una convocatoria del idea así que es el interés internacional de bb de bb el centro de canadá que quería justamente este enfoque de clic de ambiente salud y sociedad ambiente salud y comunidad entonces yo mire lo que ellos querían y armé una propuesta la propuesta salió ganadora entonces hicimos un tema de estudio de calidad del aire en las comunidades con las plantas de termoeléctricas que estaban y la condición de esa de ese grande ser de esa propuesta es que nosotros tres personas una de salud una de sociales y una de ambiente entonces yo escribí la propuesta y una persona de ambiente que el doctor era el doctor del municipio que todavía está ahí y la parte de sociales era una estadística que trabajaba en toda la parte de dirección social los tres municipales todos los tres trabajamos por el municipio y entonces nos llevaron a brasil a entrenarnos en el pensamiento de eco salud que es esta combinación de ambiente salud y comunidad y ahora hay mucho mucho cada vez la visión más sistémica está comiéndonos a toda la ciencia y es importante porque antes la ciencia era bien disciplinar y todavía hay disciplinas y tienen que ser pero también tenemos que pensar en una visión sistémica no entonces todas estas cosas lo que hacen es integrar diferentes perspectivas sociales no esté ecológica ambientales económica para tratar de ver cómo podemos resolver estas visiones sistémicas fueron parte también de mi formación por cierto porque yo estudié algo que se llama system psychology ecología de sistemas de nosotros lo que hacíamos es mirar el sistema océano el sistema bosque pero mirábamos todo lo que estaba alrededor de ellos y buscamos sus relaciones los flujos que entran así en energía esto es agent based models entonces hay un montón de ciencia base porque para poder entender por ejemplo digamos el tema del agua en los estuarios que era una parte donde yo empecé tenía que entender cómo era la dinámica de los ríos el ciclo del agua el cambio del suelo y todo esto como impactaba digamos las condiciones del entorno y lo mismo fue acá cuando empecé este tema de salud ambiente y comunidad yo no sabía nada de salud sabía de ambiente y no tenía mucho conocimiento del tema de cómo es el tema de la comunidad y lo que vi que era importantísimo en estos temas del ambiente estudiamos el ambiente si queremos entender si hay contaminación porque viene donde viene pero para que para que era lo que decía mi profesor siempre decía so what so what ya entonces para qué estudias el ambiente será porque quiero saber que hay más contaminación aquí allá no tengo que saber si contaminación a quién le está impactando quién está pagando el precio de algo porque llegaron a un viernes y entonces ahí en ese en ese en ese en ese enfoque de ecosalud entonces nos empezaron a mirar cómo interactuábamos cómo podríamos que mezclar métodos muy analíticos de laboratorio incluso con métodos sociales los temas de empezar a trabajar con comunidad este grupo locales entrevistas encuestas y él y es maravilloso para mí el contacto con esa primera comunidad que tuve realmente me hizo avisorar y si yo siempre digo yo empecé en los ecosistemas ecológicos y naturales y estoy ahora casi digamos avanzando casi a mi señor y que al final de digamos de mi vida digamos profesional y no digamos que al final pero no y bien avanzado cerca de la jubilación entonces entonces el tema es que ahora estoy más convencida de que si en las ciencias sociales no podemos realmente hacer un trabajo bien en la parte ecológica ambiental convencida y donde los temas comunicacionales son claves porque uno tiene que aprender a comunicar a la audiencia como al tomador de decisiones y al otro científico y cada audiencia teníamos un lenguaje un poco diferente a veces hablamos y no nos entendemos entonces ese periodo fue maravilloso para mí porque ahí empecé a articular estos temas de salud y ambiente y es ahí cuando yo aplique a un puesto y voy a parar al centro nacional de investigaciones atmosféricas en boulder en colorado para mí mundial yo no sabía exactamente a dónde iba cuando yo llegué acá primero que de ese grupo yo era la única sudamericana la la única sudamericana de los postdocs que somos como los postdocs pero así como súper entonces éste era mundial teníamos gente astrofísicos teníamos gente de todas las disciplinas y nos tenían a todos juntos y hacíamos que el astrofísico el matemático el de ecología el de que hace instrumentos el que hace este calidad del aire todos presentamos y todos escuchábamos y entonces fue una visión espectacular o sea te abre una visión no y mirar también la complejidad y lo pequeñito que es el conocimiento que uno puede traer exacto que es algo tan chiquito entonces también uno aprende a ser humilde creo porque en algún momento me sentía tan así chiquita la verdad que hay gente que conoce mucho más y por eso me di cuenta que entonces no podemos y no debemos comparar no para qué la ciencia se avanza paso a paso y cada cual va haciendo lo que puede en la medida de esa instancia que está resolviendo no y entonces yo ya puede estar aquí la hacemos lo que podemos entre los nuestros nosotros harán unas cosas más sofisticadas pero cada cual hacen lo que tiene que hacer y siempre la idea de resolver problemas de nuestro entorno ahí entra la parte de comunidad como resuelvo yo problemas de la comunidad este centro en Boulder, Colorado es de los cinco centros de como el Oak Ridge National Laboratory es el National Center for Research que la gente dice es el lugar del modelaje global del clima por supuesto ahí es donde nace todo es la meca y entonces ahí estaban los modeladores y todo entonces ahí claro yo no soy modeladora pero yo uso la información de los modelos para hacer estudios de impacto yo hago impacto del clima en la sociedad y trabajé con gente del comportamiento en el tema de clima, gente del comportamiento y ahí entré a trabajar en el tema de vectores dengue, zika, chikungunya hicimos monitoreo acá en algunas partes de Guayaquil y para esto bien interesante el proyecto de Canadá todavía no terminaba y como yo ya me fui a hacer el postdoc lo interesante es que hice los arreglos con el municipio con SPOL y ahora yo como postdoc de ENCAR para continuar con el proyecto que bien maravilla 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 es que ya entró en la dinámica ya entró en la dinámica claro además que ese postdoc que yo conseguí realmente era fantástico porque una de las primeras cosas que nos dijeron es aquí tú tienes freedom of research que significa la libertad para escoger investigación y nosotros te vamos a apoyar que bien eso realmente es como una lotería total en el mundo de la ciencia le diste el guachito ganador claro sí, eso fue como una lotería en el mundo de la ciencia realmente y yo aproveché entonces trabajé vectores, trabajé calidad del aire todo relacionado a Guayaquil sí, Guayaquil y ahí es cuando me fui a la Antártica empecé a trabajar en los temas polares yo sigo trabajando con los temas antárticos todavía desde esa época siempre he seguido trabajando con ellos y tal vez una de las hitos en el tema antártico ha sido mi participación en el año polar internacional eso fue en el... no me recuerdo bien si fue en el 2008 me parece pero ese año polar es una vez cada 50 años claro fue en San Petersburgo espectacular de esas reuniones de ciencia que uno te dice wow gente de todo el mundo y me tocó a mí ser chair de una cosa maravillosa que se llama la ciencia o sea se llama era la parte de las dimensiones humanas en el tema polar ya y donde se estudiaba el comportamiento de la gente en las bases estos temas de aislamiento que también te producen un poco lo que vivimos con la pandemia con la pandemia cuán largas son las distancias cuando llegas a la Pedro Vicente Maldonado cuán largas distancias ahí bueno nosotros no nos quedamos mucho puede ser un mes, dos meses lo que más se quedan son tres a cuatro meses que es lo que llegan en la avanzada y se quedan hasta el final pero las dos veces que estuve en Antártica 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 eso fue en el año 2007-8 junto al recibir el año en la base Machu Picchu en Perú y al siguiente año en la Pevima en la Pedro Vicente Maldonado tuvimos unos eventos así súper fuerte de susto yo dije aquí llegó Merced hasta aquí nomás porque con ese clima inclemente es que es otra cosa que cambia que de un día para otro y que estás en el agua donde estás a la merced de lo que el océano y el clima te haga eres un papel en esas zonas claras entonces pero bueno no era el momento así que sobrevivimos pero fue un momento de mucho susto porque realmente era el rigor del clima el frío que tienes sabes que si te quedas mucho tiempo en el frío peor si te caes al agua tienes cuatro minutos y te quedas estamos hablando de que menos 20 menos 30 si no no era tanto pero si era bajo cero si era bajo cero es que yo no sé si es que hay dos científicos ecuatorianos que han repetido la pevima yo creo que eres tú la única me parece yo estoy dos veces creo que si hay otros que si hay otros dos veces este tu sabes lo difícil que es ir para allá si es complicado complicado no es que te suben nomás a lo arquitecto vamos venga subas y dos veces maestra bueno continuando en el tema este de mi camino a la ciencia entonces ya entré a trabajar en la parte de administración pública me regresé a la ciencia ya me enganché con estos temas de sociedad de comunidad y ahora y entra también el tema climático empieza en el tema climático y luego pum ya cuando estoy acá termino mi post talk que terminé dos años y me quedé un año casi como científico visitante y luego ya termino todo ese tiempo y regreso y vengo acá y tengo la maravillosa oportunidad de trabajar en reducción de riesgo de desastre con una colega a la que admiro y respeto mucho que es la doctora María Pilar Cordé entonces con ella empezamos a trabajar desde cero en este tema pues cuando se formó la secretaria de gestión de riesgo y empezamos a trabajar en todo este tema de riesgo que era un tema que yo conocía algo pero no tanto porque conocía los temas de clima más desde la amenaza y todo pero empecé a aprender y a formarme porque eso también es importante en estos temas de ciencia ciencia aplicada que es un poco lo que yo hago entonces empezar a informarte a leerte a conversar con la gente que sabe a mirar casos de estudio a mirar otras y como estoy siempre en esta visión entre política y ciencia siempre miraba lo que pasaba en otro y como otros sistemas han ido avanzando entonces la capacidad de adaptación así es totalmente totalmente y entonces justo estuve trabajando unos 10 meses ahí y tengo la oportunidad de ir a trabajar al ministerio del ambiente entonces el ministerio del ambiente me llamaron para ser la viceministra de y el tema es que me fui sin dudas y también me supongo que tomando en consideración que estando ahí iban a poder tomar decisiones para incidir en las políticas públicas en este caso del medio ambiente sí, la verdad que uno se va un poco con esas ilusiones a veces más fácil a veces más difícil uno se topa con realidades porque el mundo de las políticas es complejo el mundo de las decisiones es complejo pero en fin decidimos irnos a clima, a ambiente y mi rol tuvo dos cosas que fueron bien importantes creo la una es que estuve en el territorio entonces mi trabajo desde el ministerio del ambiente era trabajar con las 24 provincias y conocer directamente con los directores provinciales la situación de control ambiental, de biodiversidad, de áreas protegidas y entonces eso me hizo rotar y conocer viajar por todo el territorio y conocer todos los microclimas los microclimas y todas las áreas protegidas entonces mi conclusión es nuestro país es hermoso tenemos unos paisajes espectaculares o sea hay lugares en la amazonía yo quedé pero así alucinada con cuya vena cuya vena se ha desnudado al atardecer es una cosa pues maravillosa las especies que están ahí en la cercanía la fragilidad de los ecosistemas lo importante es que tratar de mantener y respetar esos ecosistemas el parque zangai es una maravilla uno se pone ahí arriba y mira el zangai con todas sus lagunas y todo es espectacular o sea realmente yo digo no después por eso obtuve la oportunidad y cada vez aprecio más la belleza de ecuador de su gente de como uno va mirando cada como las comunidades se desarrollan en cada uno de esos entornos no y esto es lo que nosotros llamamos los sistemas socioecológicos ya no es lo mismo no alguien que está viviendo los manglares con alguien que está en la amazonía y entonces porque tienes una relación especial en esa dinámica donde el clima es el pulso de la naturaleza eso me gusta el clima es el pulso de la naturaleza y es el pulso de las interacciones socioculturales totalmente cuando hablábamos con la persona que otra doctora que la estima mucho la otra hayden no ella lo que me ella científica el comportamiento del clima me decía el clima prácticamente te marca todo el comportamiento humano se hace calor se hace frío y esto lo otro es una cosa que tú vas ahí mirando entonces por eso es que es importante entender toda esta dinámica muy compleja en lo que hay estos factores humanos combinados con los factores ambientales y ahora los climáticos y entonces decía que una parte había sido este este tema de la de la de conocer las áreas protegidas su dinámica estuvimos desde bosque seco ya estuvimos en la zona de la amazonía estuvimos en la zona conflictiva del putumayo en la frontera con colombia es difícil y si la situación es súper compleja donde hay una situación digamos este política difícil no y donde hay mucho que resolver y para poder resolver eso hay que trabajar con los temas sociales no hay otra ya entonces pero por ejemplo ahí aprendí cosas como estas bien área protegida se me va el nombre pero al sur bosque seco en marchala se me va el nombre entonces este esa área protegida se la miraba es en que tierra está perdida desean los productores los agricultores queremos esa tierra desde ese sector para poder este de hacer agricultura porque estamos produciendo entonces nosotros desde el ministerio nos mandamos un estudio de biodiversidad para saber qué organismos están ahí cuáles son algunos de los servicios ecológicos que nos prestan ese aparente bosque seco que la gente no aprecia pero que tiene un montón de cosas en el tema de la biodiversidad en el tema de procesos de polinización que van de un lugar a otro en el tema de unir estas cosas que a veces están ecosistemas fragmentados que tienen ahí no y en el tema este también de recuperar de mantener ciertas condiciones al suelo está así y este tiene un sistema de adaptación para eso entonces logramos no justificar no incluso alguien hizo un estudio económico para tratar de valorar estos temas no de por qué ciertos ecosistemas son valiosos hay por ejemplo en el tema de los gestuales los manglares han sido bastante estudiados y hay un clásico el estudio de Robert Constanza de servicios ecológicos que marca la cantidad de lo que realmente el estuario y el manglar es el tema de servicios ecológicos nos limpia el agua, nos mantiene los sedimentos, nos filtra, elimina la contaminación y es el núcleo, es el nicho donde empiezan las especies que nosotros nos comemos los camarones, los peces, los cangrejos, las opciones, todo lo que está ahí entonces esos servicios ecológicos están ahí en estos ecosistemas ahora estoy hablando del manglar pero si nosotros los destruimos a veces porque no nos damos cuenta porque las políticas no son lo suficientemente rigurosas y la conciencia de los que usamos esos ecosistemas no para poder mantenerlo entonces esto creo que es bien importante por eso comunicar estos servicios ecosistémicos que a veces no nos damos cuenta pero que están ahí y entonces eso me hizo a mí apreciar la gente, mis ecosistemas cada vez más y también entendí cada vez la dificultad de lo que son los tomadores de decisiones y el hecho de hacer política, es más sencillo ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve tres años ¿Pero lograste hacer algún cambio? Fui parte del proceso de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y entonces de ahí me quedé muy muy fuerte en todos estos temas del clima, participé en dos COPs, la de Copenhagen y la de Doha en Qatar estuvimos ahí y estuve en algunas de ambiente en Nairobi también entonces yo creo que también este, sentí, esto fue lo que yo sentí, iba como a tomar una decisión pero siempre creo que mi fortaleza fue mi formación científica o sea, cuando yo me sentaba a hablar con cualquiera de los que había, definitivamente nadie me podía poner la pata porque yo sabía del tema y además hacía mi tarea cada vez que iba a algo, lo importante es hacer la tarea a ver, ¿cuál es el tema? ¿cuáles son los puntos? busquemos toda la información, hagamos revisión de literatura rápidamente nos entrenaron para eso, lo aplico para todo ya, entonces siempre a ver, ¿dónde están las fuentes serias? ¿qué es lo que hay? ¿qué es lo último que hay? ¿cuáles son algunos de los obstáculos? mirar los pros y los contras de cada uno de los temas entonces eso es bien importante entonces yo con eso me quedé muy enganchada hasta ahora yo trabajo en los temas de cambio climático soy profesora de la maestría de cambio climático trabajo en temas de... ¿aquí hay una maestría de cambio climático? sí, tenemos una maestría de cambio climático y últimamente estoy haciendo temas que se llama análisis de riesgos climáticos entonces lo último que estábamos trabajando es análisis de riesgos climáticos por ejemplo en sistemas urbanos en la ciudad ¿cómo le afecta el clima, la estacionalidad, los eventos extremos y el cambio climático? son tres cosas diferentes, estacionalidad, la época sepca, época ómuda eventos extremos, el niño y a veces no niño que vienen y la hacen y por ejemplo y el cambio climático que es lento y silencioso que a veces no se nota pero que hay tendencias que van cambiando yo estudio esas tres cosas y ver cómo eso me afecta en el caso de una ciudad a temas como por ejemplo las inundaciones y cómo son tan recurrentes y donde no solamente el tema viene por los temas de estas amenazas climáticas sino también por el tema de las decisiones que tomamos en la planificación del territorio y la planificación del territorio porque entonces ahí podríamos decir que somos la última generación que va a poder luchar contra el cambio climático claro, bueno, los que vienen después ya quizás subirán más los efectos y por eso es que tenemos que ser responsables y por eso es que tenemos que tratar de hacerlo bien y hay planificación en las ciudades versus todas estas cosas es bien complejo el tema pero sabes, el tema es, otra vez, falta de capacidad es lo que yo he encontrado porque yo trabajo con municipios es que el tiempo de estancia, digamos, de nuestros técnicos como cambian de una vez administración a otra solamente es cuatro años hay algunos que se quedan y lastimosamente a veces cuando viene la nueva administración empiezan como que borrida de nuevo hay una permanencia en la política pública y no tenemos una memoria institucional yo soy persona de datos porque me formaron para eso y para mí los datos hablan y el momento que tú tienes una base de datos de todo lo que ha pasado en una ciudad en un sistema, en riesgos, es fundamental tener una base de datos de todos los incidentes porque la historia del pasado te previene al futuro del desastre entonces lo que sucede es que no tienes base de datos no tienes información que cuando llega o tratas de hacerlo todo de cero entonces lo que nosotros queremos como academia como investigación aplicada en estos temas es que se generen estructuras de tecnología de información que no importa si viene el grupo A, B, Z, no importa el tema de la data y la información es fundamental para tomar las decisiones de esa comunidad, de esa ciudad y para prevenir incluso pérdidas grandes de las mismas instituciones entonces es clave generar eso entonces, por ejemplo, nosotros hemos trabajado en estos proyectos le llamamos Resiliencia Climática para Ciudades que lo que hacemos es articular plataformas tecnológicas y ahí trabajo con los grupos de tecnología trabajamos con la parte de riesgo y hacemos la hidrología urbana entendemos cómo los sistemas de alcantarillado combinado con la topografía con la distribución de terrenos, con las calles impermeables favorecen que en ciertas partes de la ciudad te inundes como loco porque el diseño no es el adecuado pero por otro lado, entiendo algo que es súper importante que todavía no se le da la atención la vulnerabilidad de los sistemas urbanos y la vulnerabilidad de los sistemas urbanos está dada por la vulnerabilidad de la gente y la vulnerabilidad de los servicios urbanos hay que trabajar las dos cosas y hay que entender, hay que mapear nosotros trabajamos mucho con información geográfica para poder identificar con información de censo con información de la comunidad y la última pata es la capacidad adaptativa que tienen las instituciones y la comunidad y en estos temas de cambio climático en estos temas de desastre es súper importante que la comunidad, la sociedad esté totalmente envuelta y sea capaz de saber cuál es el reconocimiento de hacer su parte exacto de hacer su parte yo no estoy sentado ahí esperando que que me dejen la política pública para hacer algo tengo que y lo mejor que puedo hacer eso es organizarme organizarme organización de la casa, de los barrios, de las pequeñas comunidades hemos revisado casos por todo el mundo buenas prácticas mientras más autonomía de la comunidad y procesos de organización y de comunicación importante entre los entes de las instituciones y la comunidad y las mujeres hay un rol fundamental que maravilla justo estoy escribiendo un tema del tema de vulnerabilidad por el tema de salud en emergencia y yo pongo que lo que hay que fomentar es identificar todos aquellos grupos de mujeres que ya están trabajando en diferentes cosas a veces es nutrición a veces es literatura o sea literatura como es alfabetización los temas que sean pero encontrar esas capacidades porque esas mujeres son el motor de núcleos urbanos que van a ayudar a generar digamos estos temas de poder generar estas sinergias generar estas sinergias y generar también la organización a nivel casa a nivel barrial a nivel comunitario para hacer los cambios así es oye merci ha sido realmente una entrevista en la que yo el tiempo ha volado sí oye bueno y aquí estamos terminando nuestra entrevista y siempre les preguntamos cuáles son tus recomendaciones de qué comer Guayaquil bueno tú ya tan cosmopolita pero cuál es tu comida favorita mi comida favorita yo creo que me quedo con el encebollado y el ceviche sí encebollado guayaquileño sí y de comida internacional la thai la thai me encanta la comida thai grandes me encanta la comida thai donde conseguir buen thai aquí en Guayaquil sabes que no he tenido la oportunidad no en Van Gogh sí y bebidas 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 som una bebida un licor para tomar bueno yo creo que me quedo con una como se llaman estas que tienen la sal arriba con las margaritas con las micheladas me encanta esa por el calor debe ser y música, ya sabemos que la intilimán que otra música yo soy clásica me encanta Vivaldi me encanta Barroco por cierto, yo soy arquitecta también mira ese es otro carpool ese es otro carpool que nos cuentes yo estudié música toda mi juventud cuando era de colegio y bueno al final te vamos a dar 5 palabras y tú nos respondes con 5 palabras una palabra te da la Sofi y lo primero que te venga de emoción le respondes con otra palabra Estados Unidos casa el océano vida el cambio climático desafío la administración pública complicada ser científica amar eso y datos necesarios necesarios muy bien muchísimas gracias tú eres profesora investigadora de la carrera de marítimo de la facultad marítima de la facultad de ingeniería marítima y ciencia del mar y soy investigadora del centro internacional del pacífico para la erupción de riesgos de desastres gracias gracias por acompañarnos aquí en ciencia en la vida cotidiana en este carpool científico y nada agradecerles a todos quienes van a seguir esta interesante entrevista donde te encuentran twitter instagram facebook en facebook en facebook no tengo twitter deberías abrir un twitter para ir hablando sobre temas del cambio climático y compartiendo tus datos para que la gente no necesite no necesite pero sí estoy en facebook y tengo correo y ya está sí estamos bien y alrededor de una taza de café perfecto bueno entonces pueden seguirnos a nosotros como Pablo Araujo y Sofía Cabrera Spín en facebook en twitter en instagram y nada esto fue un carpool científico de ciencia en la vida cotidiana nos vemos en el próximo programa adiós muchas gracias gracias gracias